Estoy teniendo un besote Cállate, güey, si no quieres, bájate A ver, amigos Nosotros somos amigos No vamos a ser gatos No, yo no soy tu amigo, güey Ah No Basta, de toda casa te defiendo, güey No, ya Tú no le estás defendiendo Estoy Estoy diciendo que no hay que pelearlo Hay que pelearnos Ándale No hay que pelear, es un malo Hay un tío Noquea uno Llegale A ver, maneja el carro Déjame el cover, voy por el carro de acá He matado el mío Le llego, eh, le llego, parcero No sé dónde está Puse el campo libre Puse el campo libre Voy a entrar con este Y la zona viene O se fue ¿Qué estás, Nelly? Creo que no estaba aquí Estaba... ¿Para ir a ese? Ah, chubochito más Vámonos No era un buen No hay Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, bebé, vámonos Vámonos Te matan los tragos Voy, 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 voy Aguántame, aguántame La nene y Rosalio Sájubin, mañana Cuenta estrellas ¿Cómo va la nene? ¿Estrellas en cinta? Ahhhh Pues bien, todo muy bien Haciendo unas manqueadas Y haciendo corajes con Con estos desconocidos Con un Javide de Perú A uno que no le gusta su nombre Y a un niño de 17 años ¿Vá? Nosotros tenemos que soportar Las actitudes de una teporocha Por cierto, maneja aventura En lo que me echó mi shot Ay, Dios Tengo que cumplir, amigos Tengo que cumplir Ni cómo defenderla De a Chile ¿Qué dice? Saca los taguitos, carnalita ¿A qué es de ir? Eso me recuerdo a... No, y dijiste que te quieres bajar Dile algo, ¿qué es de? A Chile cuando lo eliminan Cuando lo eliminan No hay que revivirlo No hay que revivirlo Ah, no, si aquí ni se reír Cuando lo no tiene No hay que levantarlo Ojalá y te rematen En el Manuel En el... En el... ¡No hay que revivirlo! No hay que revivirlo ¿De qué? ¿Por qué sí? No, no, güey. Ella es ella. Ella la tiene más grande. Pues, quién sabe, pero es ella. ¿Pero yo qué, güey? De mes, mes, mes. No, que no metes las manos, güey. No, que están diciendo de cosas. Que están diciendo. Que te espero. Ya ese caracho lo dejaste al otro lado del mundo. Cuando te bajas. Y te espero para que te subas en el carro otra vez. Ya, güey. Ay, no lo manches. A ver, perro, me lo va a cobrar. Ya no sirve el carro. Debo tres, eh. Todavía tienes el del cuatro... Te pone. Habla bien. Simón, ahorita, lo dejo botar ahorita, güey. Lo tiré ahí, eh. Ahorita, no lo he tirado, güey. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Aquí sí. ¿Qué tienes en la boca, Jess? Ajá, ajá, ajá. La nene Rosalio Sarvin mandó 50 estrellas. Jove, sí, rato. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ajá, ajá. Eh, muchísimas gracias. No he salido por ahí. Solo los taquitos. ¿Sabes lo que me recordó? A cuando me invitaba siempre. A tu ex. No, güey, no. Güey. Aguante. Eh, Quillo, Quillo. Me faltan dos. Hay gente aquí arriba. No, a la izquierda, güey, a la izquierda. Derecha, 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 güey. Derecha, están más cerca, cerote. No, güey. No, man. Bueno, ojalá eliminen al Ventura, chido. Ahí está en el estipiso grande, güey. Esto está feo de rusar, eh. Putale, se lo temo. Y eso está. Quinto, compañero. Bueno, aquí también. Es que este güey me explotó la llanta, güey. Ahí está. Uy, y si robamos este carro, güey. Se subieron a ellos. Simón, está chido. Falta otro, falta otro. Venga, 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 venga. Que le rusheo, parce. Está en el techo. Que le rusheamos, parce. No, mami. De donde parece que estoy yo, nomás, en este carro. Está arriba, está arriba. Oh, está el techo. Le subo, le subo, le subo, parcero. Se va a carrer, se va a carrer. No, no se puede, no se puede, ya. Oh! Buena. Es pura chido. El vehículo está fumando. El que presume no tiene, solo presume. O así. Elimina a Toretto. Es que, no sé, como que anda cuatrapiada. Como a los viejos tú, pójalo. Va. Ando cuatrapiada, grillo. El grillo ya se durmió. El grillo como de... Subete, güey. Espera, Nick. Espera, me ocupo de bala. Che, esto está lleno feo a tu carro, güey, che. Che, aquí salí yo. Me lo robé, güey, tiene gas. Para ponerse, güey. Simón, tengo gas, tengo gas. Sí, llamo mucho. Ah, ¿por qué no tengo un corazón? Hay gente en las montañas, güey. Así. ¿Dónde tienes gente? Ah, está... Está chido, está chido. Está chido, está chido. Así como... No me acuerdo como la chida. Aquí no hay nadie, güey. Me da el baño. Ya no tengo locuras. ¡Ah, su magna! Eres malísimo, como la carne de res. Ni pedo. Eh, llévenme, llévenme. ¡Eh, carro! ¡Eh, carro! ¡Oh! A huevo. Mi primer kill. Sí te creo. Corazón, así. ¿Qué es lo que es? Esto lo van a escuchar. Lleva las cosas, Jess. Por el polvo de esperanza y magia. ¿A dónde vamos? Pues ha sonado. Pues esto es muy difícil. Ustedes no pueden utilizar este. No te quedes. ¡Ey, villoraquillo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! Ves, no te irás por tus 50 estrellitas. ¿Por qué no sé mi corazón así? ¡Ah, es que en Dios! ¡Ey, eh! ¡Este y otro! No hay nadie, güey. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, güey. 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 No hay nadie, es que... Explotale ya, es para que se repotale a mí. El humilde, güey. El que... El que se robó la nave. El que se robó la nave. ¿Por qué no tenés un corazón? Esta bien. Este, güey. ¿Quieres darme una fuente carranita? Sí, tengo la... Chido, grito. No, ya la que te dan ganas de su corazón.